Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el primer libro de las crónicas, el capítulo 3. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy vamos a meditar en el versículo 10 y en el versículo 15 del capítulo 3 del primer libro de las crónicas. El texto bíblico dice lo siguiente. Hijo de Salomón fue Roboán, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, Cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías. ¿Sabes? El texto bíblico también es interesante porque nos habla de lo siguiente. Finalmente el versículo 15 dice. Apreciado amigo, esta sección traza el descenso del linaje de David, desde Salomón hasta el tiempo después del exilio, cuando parece que Salvez estaba escribiendo crónicas. Mira, recuerda que todos los reyes davídicos están aquí y solamente falta Atalía, la hija de Acap. Yo te pregunto, tal vez muchos de tu familia ya están en la lista, tal vez muchas personas a las cuales tú conoces ya están en la lista de aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, ya están en aquella lista de aquellas personas que sábado a sábado se preparan para ir a la iglesia para aprender más de Jesús y tal vez solamente faltas tú. No esperes más, es un buen momento para que tú también puedas ingresar en esta lista. Y sabes, en el contexto de las genealogías, también este capítulo nos recuerda la fidelidad divina. Las genealogías también constataban la fidelidad de Dios, ¿sabes? Con su pueblo a través de todos los vaivenes de la historia. Las genealogías testifican que a pesar del fracaso de Israel, Dios ha sido fiel al pacto. Si tú has fracasado, si tú has pecado, si tú has caído, Dios puede salvarte. Dios puede perdonarte. Dios puede restaurarte. Quiero hacer una oración por ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad divina. Permite, Señor, que cada persona, cada amigo que está del otro lado de la radio, pueda recordar en todo momento que también necesita entregar su vida a ti. Bendice, Señor, sus familias. Bendice su hogar. Si están atravesando por un momento duro o difícil, que puedan recordar que solamente en ti pueden ser victoriosos. Oro a mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, querido amigo o amiga, busca una iglesia adventista en la ciudad o país que te encuentres. Busca una iglesia adventista. Asista a ella. Y así podrás aprender más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Gracias.